Y en los fines de semana, para rebuscarnos, éramos payasos, animábamos fiestas. Que esa plata se le diera y me echó de la casa. ¿Cómo va a ser, hermano? Me fui a dormir a la calle como un mes. Bueno, siempre cuando uno está tocando, por ejemplo... Esa es sensible. Pero al principio fue complicado porque él no aceptaba que hubiese otro estudio en Bayú. Un instrumento mal grabado, yo lo puedo arreglar. Después yo no quise, ni en Windows, me arrabia cuando me muestran en Windows. Yo le dije, Guillermo, qué pena, yo tampoco. O sea, el miedo era que, hombre, si le hacía uno un sí exitoso a Dios, me es. Y se quedó mirando a mí y me dijo, oye, buen apunte, ábrame el micrófono. Y fue y me abrió el micrófono, ingeniero Norberto Domínguez. Familia, bendiciones. Aquí estamos una vez más con un nuevo episodio en este, tu podcast favorito. La Yorkin Banda. Como de costumbre, hoy tenemos un invitado, como siempre, súper, hiper, mega, especial. Un invitado que con su talento, su trabajo, su perseverancia, marcó una generación. Y hoy por hoy es un gran referente, tanto como músico, ingeniero y productor. Señor, quizás, usted que es buen amante del vallenato romántico, quizás usted ha escuchado esta introducción. Familia, le damos la bienvenida al maestro Norberto Domínguez. Gracias, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Te agradezco mucho. Máster, gracias por abrirnos las puertas de su estudio, de su lugar de trabajo. Máster, para nosotros es un placer tenerlo acá. No, no, es un placer para mí que me hayan tenido en cuenta y poder exponer lo que yo hago. Máster, usted es ese artista que está detrás del telón, pero que indiscutiblemente pieza importante para todo lo que usted ha hecho, para los artistas. El aporte que usted ha hecho al folclor vallenato, quiero felicitarlo y quiero decirle que, así como yo y muchos, como lo dijo ahorita, usted es un referente. No, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un piropo. Máster, ¿de dónde es usted, Máster? Yo soy de Bucaramanga. Bucaramanga. Nací en Bucaramanga, Bucaramanga, pero a los cinco años, mis papás se movieron a un pueblo que queda cerca de cinco o diez minutos. Se llama Girón Santander. Santanderiano de cepa. Sí, de arepa amarilla, arepa de maíz pelado. Máster, ¿cómo entró el tema de la música en su vida? ¿Viene de una vena musical o fue algo así? Explíquenos. No, no, nada. Ni pasado ni futuro. Yo creo que hay en mi familia músicos, no los hay. Sí, realmente fue. Yo siempre digo, es un don que Dios me puso. Y un vecino, un día escuché música y me fui como el ratón cuando sigue la flauta. Y llegué donde el vecino y me quedaba mirado cuando estaba tocando un órgano, dos teclados y bajos. Y desde ahí la música para mí, wow, se volvió parte de mi vida. ¿Y el piano? ¿Cómo fue esa experiencia con el piano? Bueno, yo trabajé en un grupo de teatro. Hacíamos obras de teatro. Y en los fines de semana para rebuscarnos éramos payasos. Animábamos fiestas. ¿Sabes que fue payaso? Sí, también fui payaso. Nunca necesité ponerme nariz porque solamente me la pintaba ella. No, entonces en una obra de teatro necesitaban que un actor de la obra de teatro supiera tocar un instrumento. Yo tenía en esa época 12 años. Y me dijeron, Norberto, a usted lo vemos por ahí neceando con los instrumentos. Voy a buscar una escuela para que le enseñen la canción que tienes que tocar en la obra de teatro. Y dejé el grupo de teatro y me quedé en la escuela de música. ¿Y cuál fue su primer maestro? El maestro de piano, el nombre es de apellido Martínez. Si no me equivoco, Ricardo Martínez. Ricardo Martínez se llama. ¿Y qué le enseñó? Me imagino cosas lógicamente básicas, canciones infantiles. Sí, exacto. Había un libro de ejercicios, ejercicios que eran más como canon y canciones sencillitas. Yo empecé como, él era mi profesor, él era el dueño de la escuela, profesor. Pero a los tres meses ya él me dijo, Norberto, ya usted sabe más que yo. Enseñela a sus compañeros porque yo no tengo nada que enseñarle a usted. ¿Cómo va a ser maestro? Sí, sí. Es un don de Dios realmente. Porque mira, a los tres meses ya sabía más que mi profesor. Y él sabía bastante, bastante. ¿Y su enseñanza fue con partitura o fue hacia la...? Sí, claro, solfeo. Solfeo era un, me acuerdo cómo se llama, leer, escribir y yo no sé qué, de la música. Ok. Sí, nos enseñaban con partitura, claro. Oye, ese método es viejito, ese de solfeo. Sí, gracias. Yo lo vi, ese es viejito. ¿Mate, usted de cuántos años tiene, mate? No, no, ya voy por el quinto piso. Ah, no, no. Espero que esta parte la edite. Máster, hablemos un poco del instrumento, del piano. ¿Es cierto que el piano es el instrumento más completo que existe? Sí, sí podría ser porque tiene uno todo a la mano, ¿no? Tiene todos los sonidos ahí al frente. Pero yo no creo que sea el más completo. Yo creo que los músicos que tocan piano sí se vuelven como más completos porque saben más de todo, ¿no? Pero, bueno, me parece que cada instrumento tiene algo muy importante. Por ejemplo, admiro mucho el violín, como pueden tocar sin saber en qué traste va el dedo y todo eso. Ok. Máster, ¿y cómo fue el tema con su familia cuando usted ya decidió ser músico? ¿Cómo fue ese tema? Es una historia que siempre la toco, pero no piensen que estoy hablando mal de mi mamá. Pero al contrario, eso fue una fuerza, el aliciente o las ganas para yo meterme en esto. Yo trabajaba en una iglesia católica. Yo aprendí a tocar piano, pero no tenía piano. Ok. Entonces, me tocó rogarle al cura de esa época de la iglesia católica, rogarle y decirle que me prestara por un piano, que me prestara. Duré tres meses rogándole. Y una mañana amaneció de buenas. El cura se llamaba Gonzalo Martínez. Me dijo, listo, vamos a comprar el piano. Bueno, yo lo compré. Cuando lo compré, mucha ilusión. Llegué a donde mi mamá a mostrarse. Mi mamá súper disgustaba. Se disgustó porque esa plata, porque me la iba a gastar en un piano, que esa plata se la diera y me echó de la casa. ¿Cómo va a ser más? Me fui a dormir a la calle como un mes, hasta que encontré por ahí una habitación de un compañero de colegio y ya estuve bajo techo. Sí, pero me imagino que hoy día su madre todavía está viviendo. No, lastimosamente ella falleció. Ella falleció, pero tuvimos el tiempo de hablar. Yo no regresé más de mi familia a la casa, pero contabas con mis manos. Regresé como unas siete veces. Fui otra vez a la casa. Pero me imagino que después su madre es orgullosa de usted. Yo creo que sí. Mi papá sí me manifestaba que se sentía muy... No, tampoco me manifestaba, sino más bien, mi papá se reunía por ahí en la calle con los ancianos y me decían que él decía, no, mi hijo que salió de aquí, que tocó este. Entonces me daba cuenta que estaba como orgulloso. ¿Y se acuerda del primer piano que compró la organeta? Claro, que pienso que ella la estaba buscando por internet y que la PSR 47 de Yamaha. Y ya va como en mil y puyos. Oiga, tremendo. Máster, y digamos que entonces, aparte de su formación, de la que usted nos habló, de que le enseñaron, ¿cómo se formó usted ya? ¿Empezó a tocar moñas por ahí? Como le dice uno, ¿empezó a tocar con grupos? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo compré el piano, lo primero que hice fue montar un grupo de serenatas. En Bucaramanga los grupos de serenatas son como pan caliente. O sea, hay grupos de serenatas los que tú no te imaginas. Entonces una vez monté un grupo y ahí fue, o sea, con el piano y a dar serenatas y a trabajar de la música. Ya después había un grupo que llamaban Los Fantásticos del Vallenato allá en Girón y me llamaron a tocar el piano. Pero duré muy poco y después con Los Conquistadores del Vallenato también de Bucaramanga. Ahí fue los primeros inicios con la música vallenata. Pero sus inicios entonces fueron más con baladas, Sí, serenatas tocamos mucho la música. Me gustaba mucho la música de Richard Klederman, la música de Franco Evita, de Ricardo Montaner. Esos fueron los inicios. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Más de los 90 por allá. Bueno, voy a echar cuenta. Yo creo que eran como 1985. Estaba yo apenas. Sí. No, ya tenía unos añitos, pero unos tres, cuatro años por ahí. Máster, ¿y cómo llegó usted acá a esta ciudad, a Valle de Uparo? Ok, yo me retiré de la iglesia católica, me volví cristiano. Y una vez tuve que ir a un estudio de grabación de un director de coro de la iglesia cristiana. Y ahí llegó una amiga, muy amiga, que se llamaba Eva Rúa, que es de aquí de Valle de Uparo. Estaba haciendo coros allá en Bucaramanga. Y cuando vio cómo tocaba el piano, me dijo, Oye, Norberto, en la Escuela de Bellas Artes de Valle de Uparo, estamos necesitando un profesor de piano. Voy a hablar a la polla Monsalvo, ¿sí? Para ver si le interesa. Y ella me informó después, más adelante, que sí. Que la polla estaba interesada en entrevistarme. Un viernes en la noche vine a Valle de Uparo, me entrevisté con la polla Monsalvo. El sábado en la noche viajé a Bucaramanga, recoge ropa. Y el domingo, en la noche, me regresé a Valle de Uparo a ir a clases el lunes ya. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia ahí? Chéverísima, chéverísima. La experiencia y la satisfacción que más tengo de haber trabajado en la Escuela de Bellas Artes es ver a los alumnos, que en esa época eran niños. Como puedo decir, está Daniel Riaño, que es un corista. Él fue alumno mío de piano. Tremendo música. Se dijo Luis Rodríguez, alumno de piano. Y, bueno, no recuerdo muchos, pero los veo ahora muy bien. Entonces, eso habla muy bien de mí. Los que no funcionan muy bien están en Mariachi, por ejemplo. No, mentira, con mucho respeto. No, tocan guitarra y tocan muy bien. Ok, ok. Entonces, me imagino ya estando aquí en la cuna del vallenato, ¿cómo fueron entonces sus, aparte de lo que nos contó en Bucaramanga, cómo fueron sus primeros pininos acá con el vallenato? Ya estando aquí en la tierra del vallenato. Sí, a ver, yo la primer canción vallenata que hice fue con Wilmer Mendoza. Wilmer Mendoza y las musas. Es una combinación vallenata. Eso fue en el año 1997, más o menos. Exacto. Ya después, cuando estaba en la escuela de Desartes, me fueron a buscar una familia que se llamaba Los Balbuena. Y yo ahí empecé a tocar con Los Balbuena. ¿Ya empezó ya con el tema de tocar en vivo, Máster? Ya ahí empecé yo a tocar en vivo con Los Balbuena. Viajábamos bastante, sobre todo al Pacífico colombiano, al Putumayo y a Venezuela. Máster, ¿existe un patrón, hablando del vallenato, perdón, hablando del piano, un patrón exclusivo para el vallenato? No, realmente no existe un patrón, pero yo sí creo que tengo un patrón para tocar, sobre todo el sabor. El acompañamiento en la parte, como dicen los versos, pues es acompañamiento normal de piano, barpegiando el piano. ¿Y ese arpello, perdón, maestro, es como que de balada? Exacto, es de balada, netamente balada, no voy a echar mentira. Pero el patrón del sabor, sí yo creo que es un patrón que yo mismo creé y yo siempre lo acompaño así y ustedes lo escuchan en muchas canciones, pero no escucho que nadie más lo haga. Por ejemplo, los temas con Villazón, Cuando Quieras Quiero, en El Sabor yo hago esos patrones, con Los Diablitos siempre hago esos patrones. De pronto no, es mío, es mío, netamente mío. ¿No puede mostrar ahí Máster como la relación? Claro, claro, o sea, es marcar el tiempo, ¿no? Ah, entonces ese patrón puede decir que es suyo. Sí, sí, eso, y no se lo escucha a nadie más y yo siempre acompaño el sabor del vallenato así. Máster, ¿y quiénes, tiene el conocimiento de quiénes fueron los primeros que integraron el piano ya en el vallenato? Bueno, hasta donde me alcanza la memoria. Yo escuché vallenato muy viejo donde ya metían sonidos de sintetizador y pregunté y los hacía José Vázquez. Sí. Sí, y me mostraron con Oñate. Mire, ahí ya metieron un sintetizador y eran soniditos, ¿no? Como de marimba, creo, parecía la marimba. ¿Y quién nos tocó? No, los hizo José Vázquez. Era el que llegaba con esa... Bueno, ya después Vizcaíno, ¿no? Vizcaíno. Del Binomio. Y ya muchos, o sea, que yo sepa, no recuerdo. Y ya después yo en el año, ¿qué? 97, por allá. Ese trabajo que usted hizo con la... Eso ya fue combinación vallenata, ¿cierto, Tomás? Sí, sí, la combinación vallenata. Yo hice varios de la combinación vallenata. Hice el que te comenté con William Mendoza y las musas. Y lo siguiente es una cancioncita que otra hasta que empecé a trabajar con Omar Geles. Ya Omar Geles producía muchas canciones de las combinaciones vallenatas. ¿Recuerda, por ejemplo, alguna canción de las que hizo? Porque la combinación creo que fue en el 97, 98, 99. Que sea época la combinación vallenata tuvo... Sí, sí, eso era un álbum esperado. No era un álbum esperado para festejar la fiesta de fin de año. No sé en qué época salía eso, pero sí, era muy esperado. No, y era la expectativa porque, ¿cierto? Que no, que Giancarlo va con tal acordeonero, con tal acordeonero. Entonces uno se esperaba. ¿Recuerda algún tema así específico aparte? No, no recuerdo. No, no me llegué a la memoria hasta allá. Y menos con el COVID, que le olvidé uno. ¿Le dio COVID, Máster? Tres veces me ha dado. ¿Cómo va a ser? O sea, soy un hueso duro. Gloria a Dios, ya está firme. Sí, sí. Máster, ¿los Balbuenas? Sí, ¿los Balbuenas? ¿Y grabó discos con ellos? Claro, produje también con ellos. Me llamaban para producir. Se hicieron muchas canciones hermosas. Y ellos son muy sensibles. Los Balbuenas son muy sensibles. Lo que es Roland Balbuena, César Balbuena y Jorge Balbuena. Eran muy sensibles. Entonces yo compaginé mucho con ellos porque mi manera de tocar es muy sensible. ¿Cuándo nos habla de sensible, a qué se refiere? Cuando es de interpretar un instrumento. O sea, el instrumento es un arte que se debe conectar con el oyente, con la otra persona que está al frente o la que va a escuchar la canción. Entonces el músico tiene que tener esa capacidad de poder conectar con el público, hacerle vivir una experiencia a la otra persona. Si tú no le puedes, no le sacas una lágrima o una alegría o por lo menos una, me dice, no estás haciendo nada con la música. Ok. Ah, entonces pensé que me hablaba de sensible, era de las notas sensibles. No, no, pero sí tiene mucho que ver. Sí. Hay una nota que se llama sensible y siempre es, yo la uso mucho, mucho, mucho y es por ese nombre que les recibe sensible. Sí. Porque es una nota que sí sensibiliza mucho. En este caso, ¿cómo sería el máster? Bueno, siempre cuando uno está tocando, por ejemplo, esa es sensible. Oye, da una. Esa es sensible. ¿Sí ve? Esas son las notas sensibles. ¿Sí ve qué hice? Yo no sé, hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete notas y cuatro fue incluir sensibles. Eso, o sea, yo entiendo que la sensible, por ejemplo, si estamos en do, la séptima es una sensible. Sí, el sí. Pero se puede aplicar en otros grados, por ejemplo, si estoy en sexta, en cuarta, en quinta. Sí, claro, si está en sexta, pues es el relativo menor y la sensible es el sol sostenido, porque es la primera inversión de mi. Vea usted. Esa es la malla que yo siento que tienen ustedes los pianistas máster. Que toman una canción, de pronto yo la puedo acompañar, pues yo tengo más o menos idea del piano. Pero ya cuando ustedes le meten esa armonía, eso es lo que le da la... Sí, hay que saber armonizar. A veces, si no se sabe armonizar, pues usted no va a poder tener, eso se llama una cadena de acordes, ¿no? Tiene otro nombre, pero ahorita no recuerdo. Si no lo sabe usar, no vas a causar nada, no vas a causar nada. Hay que saber usar la armonía. La armonía es de peligro. Es de peligro. Sí, porque... ¿Y usted estudió eso máster? Claro, claro. De hecho, bastante con la armonía. Otra ventaja es que yo cuando practicé a tocar piano, me di cuenta que existían dos escalas musicales. Y me propuse a tocar... Cada canción que tocara, la practicaba en todas las escalas. O sea, a mí fácilmente me pueden decir en tarima, no, ya cambiamos medio tono arriba, es por sol sostenido. Yo no tengo problema, yo no tengo que transportar el piano ni nada. Tengo la capacidad de... ¿Y qué opinan ustedes de esos pianistas como yo? Que nada más, yo nada más he tocado en dos, en sol, en re. Digamos que en las naturales, omitiendo el fa y el si. Pero en mi, pero por ejemplo, lo que usted dice, un la bemol... Son músicos, esos son músicos perezosos. Ya me llevé mi totazo. Máster, bacano. Ahora hablemos de ese tema de la ingeniería, máster. ¿Cómo se enamoró usted de este mundo, del audio? Yo, realmente, sinceramente, yo me tropecé con la ingeniería. ¿Por qué se me hizo fácil? Cuando me tropecé con ella, ¿por qué se me hizo fácil? Yo tenía un piano que se llamaba el core I3. Y ese es uno de los pocos pianos que tiene ritmos incorporados. Eran como las organetas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ponía un acorde y eso sonaba el bajo a la guitarra. Y lo acompañaba así con una banda completa. Y entonces, uno programaba ahí. Y dentro de la pantallita, que era muy pequeñita y eran cuadritos, no eran esas pantallas así como estas, uno escribía la música ahí, con números, con letras, la G3, el A. Entonces, uno escribía. Entonces, me familiaricé con software muy arcaico. Ya cuando llegó la computadora, a mí se me hizo fácil. Claro, venía de algo más difícil y me lo puso más fácil. Entonces, ¿por qué se me hizo fácil la ingeniería? Los músicos que existían en esa época eran ingenieros electrónicos. Perdón, los ingenieros que existían en esa época eran ingenieros electrónicos. ¿Qué eran? Ingenieros electrónicos. Entonces, las disqueras ponían a esos ingenieros electrónicos para no tenerle que pagar a un ingeniero externo quien viniera a arreglar la consola porque costaba mucho, o la cinta análoga. Entonces, ponían a los ingenieros eléctricos de ingenieros de sonido. Pero llego, en ese caso yo, aquí en Valleupar, y me meto a la ingeniería, pero yo ya era, yo soy músico. Los músicos electrónicos no tienen la apreciación musical para saber cómo suena un instrumento. El secreto de la ingeniería es esto. El oído. El oído. Saber cómo suena un instrumento, saber distinguir, esta conga suena mal. Debo ecualizarla así para que suene bien. Un ingeniería eléctrico, muy difícil, porque no se comunicaba siempre con la música. Nosotros, sí. Entonces, fue un conflicto, inclusive, contra los ingenieros eléctricos. Me vieron como un enemigo. Aquí antes había ingesión de la costa. Rodrigo Muñoz, después, fuimos muy grandes amigos. Pero al principio fue complicado porque él no aceptaba que hubiese otro estudio en Valleupar. Exactamente. Y cómo se familiarizó usted con el tema de la caja, que digamos que es el instrumento único del vallenato. Sí. O sea, para mí la caja es un instrumento de respeto. Para mí, todos los que estamos en el medio de vallenato debemos aprender a respetar la caja vallenata. ¿Por qué? La conga la usan en la salsa, en el merengo americano, en el vallenato, todo, todo. La huacharaca, lo que es guiro y todo eso lo usan en diferentes géneros. Todos los instrumentos lo usan, pero la caja vallenata solamente se usa en el género vallenato. O sea, no hay otro género de música en el mundo que use la caja vallenata. Así es. El cajón peruano lo usan en balada, no sé, en seis octavos. Entonces, pero la caja vallenata no. Entonces, nosotros debemos darle respeto a la caja. La caja es un instrumento muy difícil de manejar en ecualización. Y a veces me pregunto, bueno, me preguntaba por qué escondían la caja. Y realmente cuando el ingeniero no le busca el color exacto a la caja, le va a fastidiar en la mezcla. Y al fastidiarle, pues va a tener que esconderla. Y por eso le dan muy bajita. O sea, yo me propuse a buscar como que el color exacto para no negarle volumen a la caja vallenata. Porque es fundamental en el vallenato. Es como hacer una música llanera y esconderle el arpa. No se puede hacer eso con la caja. Yo estoy de acuerdo con usted, máster, que para mí las mezclas en el vallenato deberían de que... No, no, que esté arriba la caja, pero que se sienta... Claro, lo que es la caja, la guacharaca, el acordeón, ya... Deben respetarse. Y mire que eso es lo... Hablando de cuando ya se está grabando, que se va a doblar, la caja es el... Normalmente es el primer instrumento que se hace. Y de hecho hay muchos instrumentos armónicos que están haciendo el andante de la caja. Total. Usted mire el bajo del acordeón, hace el andante de la caja. No, y el bajo eléctrico también. Y el bajo eléctrico también hace el andante de la caja. Entonces, la caja es el patrón rítmico para empezar una producción musical. Ok. Máster, ¿cuál es la función de un ingeniero para usted? La función de un ingeniero de sonido es precisamente que tenga el conocimiento real de cómo debe sonar un instrumento. Cuáles son los parámetros que debe seguir tal músico para llegar a conseguir al final un sonido agradable al oído. El total de la suma de todos esos sonidos, el ingeniero la tiene complicada porque tiene que manejar mucho las frecuencias que no vayan a chocar. Por ejemplo, el bombo no puede estar chocando mucho con el bajo, porque si es un bajo gordo y un bombo gordo al unirse, pues va a ser más gordo en la mezcla. Entonces, tienes que tener mucho en cuenta. Entonces, el ingeniero de sonido tiene mucha responsabilidad. Yo puedo reconocer que la he embarrado en muchos sonidos. Por ejemplo, el sonido de cómo duele el frío, José Luis Carrasca, a mí ese sonido me da vergüenza. Pero no le quitó que fuese un éxito. Total. Sí. Entonces, pero si eso hubiese sido mejor, pero yo estaba empezando. Entonces, es entendible. Y eso es importante, ¿no, máster? Alguien escribió por ahí que se cree en ingeniero, porque él cree que ser ingeniero de sonido es estar en una universidad y aprender. Y resulta que sí, tú puedes estudiar, pero es que ya en el campo de batalla te encuentras con la realidad. Sí, yo no soy ingeniero de sonido y nunca he pretendido que me digan ingeniero de sonido. Las personas me dicen ingeniero de sonido porque me vienen a un estudio de grabación y me dicen, pero no, yo no estudié ingeniería de sonido. Pero tengo algo que es muy preciado, que a veces ni los que estudian ingeniería de sonido lo tienen, ni es el oído. Bueno, ¿y por qué acá en este medio del vallenato? ¿Por qué entonces todos los ingenieros somos así? Bueno, yo tampoco soy ingeniero. ¿Son así como usted, Márquez? Sí, exacto. Creo que son poquitos los que han estudiado. O sea, se preparan como en la carrera, como que van haciendo sus cursos, van haciendo sus... En el camino, sí. Pero yo siento que los ingenieros Javier Murno, Alvarito, ustedes, se formaron así como usted embarrándola. Claro, no, y que somos músicos. Ok. Yo creo que, yo me encontré que ella es una muchacha, estudia no sé en dónde, no voy a decir porque yo creo que mujeres hay poquitas. Y me dijo, no, estoy estudiando producción musical. Y inmediatamente me saltó la pregunta, ¿qué instrumento toca? Y ella me dijo, ninguno. Y yo dije, yo quedé en shock. Le dije, claro. ¿Está estudiando producción musical y no toca ningún instrumento? Y yo, no. ¿Cómo haces? Guau, quedé en cero. Porque me puse en la posición de ella. ¿Cómo puedo dirigir un guitarrista? Un productor musical tiene que dirigir el pianista, tiene que dirigir el percusionista. Y si no sé cuál es mi instrumento, ¿con qué autoridad o con qué conocimiento le voy a decir, hey, haga esto, haga esto? Que eso sí es lo que tienen muchos ingenieros de ahora. Yo les llamo ingenieros de pum, pum, pum o eso, eso, eso suena bien. En la práctica es, le dicen a la caja, haga pum, pum, pum. Y no le dicen haga una cinco para, o vamos a hacer tresillos ahí y hacer silencio. O en la armonía, miren, necesito que haga un fa sostenido adicionando la novena, agregándole una trece y es un fa sostenido siete. Hay que conocer para dirigir, o por lo menos tocar algo de guitarra. Entonces son directores, que yo no sé, directores de qué. De pum, 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 pum. Directores de pum, pum y de eso suena bien, hágalo. No, o sea, yo tengo, si dirige una trompeta, tengo que saber que la trompeta está en si bemol y el re que haga la trompeta no es el mismo re del piano. Exactamente. Todo eso lo tengo que conocer. Si no conozco eso, ¿cómo voy a dirigirlo? Bueno, entonces, por eso es que la producción va llenada está donde está. Bueno, y ya que estamos tocando, vamos a ir hablando del tema de la ingeniería y la producción. ¿Por qué se convirtió usted en productor? Bueno, Máster, primero, para mí usted es un ingeniero, aunque usted diga que no. No, porque yo veo que usted mezcló álbumes con Dios Medes, ahorita vamos a hablar de eso, con Villazón, con El Uno, con Los Diablitos, con una cantidad. Que yo le pregunto al maestro Javier Mundo y Alvarito me dice, no, si nosotros hicimos, imagínate lo que ha hecho Norberto. Entonces, para mí usted es un ingeniero, aunque usted no se lo considera, aunque usted no estudió, pero el hecho de que usted haya mezclado una canción y haya sonado, así sea como dice usted, que no sonó muy bien, pero fue éxito, para mí ya usted es un maestro. Yo apelo al respeto que un ingeniero es el que estudia ingeniería de sonido. Ok, totalmente. Yo hago función de ingeniero porque al ser músico se me facilita ser ingeniero o hacer las funciones de ingeniero. Entonces, bueno, la pregunta es... El productor, el productor. Ah, ok, ¿por qué? ¿Por qué se convirtió usted en productor? No, realmente, cuando yo trabajaba en Bucaramanga y hacía, como tocábamos con secuencia, secuencia es hacer la pista de la canción. Entonces, a mí me tocaba en el piano hacer el bajo, la guitarra, la batería, todo. Oye, lo mismo que ser productor. Entonces, yo me convierto a productor porque como yo hago los arreglos musicales, a mí me llama un grupo para hacer arreglos musicales, yo sé qué es lo que se hizo. Entonces, inmediatamente al llegar al estudio, pues tengo que decirle, remitirle al guitarrista, ¿sabes qué? Yo en el piano hice esto, haga esto usted. Entonces, me vuelvo productor musical. Pero yo tampoco estudié producción musical. Lo que realmente estudié yo fue en música. Yo estudié licenciatura en música. Yo estudié... Y eso, después de saber tocar a todo lo que es teoría, la armonía, todo eso, la psicología, la música, eso sí lo estudié. Estudié fue un instrumento. Pero yo no estudié ni ingeniería de sonido, ni producción musical. O sea, que usted se convirtió en eso, fue por accidente o por la necesidad. Sí, sí, no, porque, hombre, si yo hago arreglos musicales, ¿quién más para dirigir qué es lo que van a hacer los músicos y yo que hice el arreglo musical? Ok. Máster, como vamos a estar hablando de estos temas de ingeniería y de producción, el tema de las capturas, es lo más esencial, ¿cierto, Máster? Claro, claro que sí. O sea, es una ruta, ¿no? Realmente. Primero, el músico. Yo soy el músico. Exacto. Entonces, usted tiene que ser un músico de calidad, un músico que tenga técnica. Yo a usted le puedo poner, si yo eres cajero o lo que sea, yo le pongo una caja, pero usted no tiene técnica para tocar esa caja, puede ser la mejor caja, pero va a sonar fea. Ok. Entonces, empecemos con el músico. ¿Y el instrumento? Luego viene el instrumento. Estamos hablando de estudio de grabación. Luego viene la sala. Yo tengo que entrar al espacio donde voy a capturar la caja y escuchar cómo reflexiona la caja en su sonoridad frente al espacio. Y mirar, uy, aquí me suena tan. Entonces, yo comienzo a mover el músico en el espacio que tengo para ver dónde suena mejor. O llenarlo con biombos para cerrar el sonido y quitarle un poquito de armónicos. Los biombos para aplicar a las personas es paredes. Unos paneles. Unos paneles. Que bien sea con madera o con lona, que son absorbentes. Madera son reflectivos y tela o espuma son absorbentes. Entonces, después viene el micrófono. Después viene el cable. Tiene mucho que ver. Luego vienen los periféricos, que son los hardware. Bien sea un preamplificador, un limitador, lo que le quieran poner. Ya, un sumador. Luego viene la interfase, que es la que nos garantiza que ese audio que está capturando el micrófono nos llegue con fidelidad y que he grabado con esa fidelidad. ¿Ya? Y ahora, el que está escuchando, que es el ingeniero, tenga la capacidad de decir, la caja ahí me suena mal, voy a moverla. O el micrófono, ¿cómo lo coloco? Por ejemplo, me pasó, es gracioso y es amigo mío. Y nos reímos, todos estos días no hemos reído eso porque yo le coloqué y yo dije que yo estaba como el francotirador del presidente Donald Trump mirando el micrófono para que dieran el punto exacto. Para eso, para mí, yo ubico el micrófono como con mira. ¿Ya? Y lo ubiqué bien y llegó el cajero y me lo movió. Y yo dije, hey, ¿por qué me mueve el micrófono? ¿Qué sabe el sonido? Soy yo. Usted no me mueve el micrófono. Con la posición del micrófono se puede ecualizar un instrumento. Exactamente. Exactamente. Bueno, usted mencionó ahorita algo, interfaz de audio. Hablando de lo que se usa hoy. Pero hablemos del sonido análogo, máster. Ok. ¿Usted trabajó el sonido análogo? Claro, claro, con cinta a dos pulgadas. ¿Puede explicarnos, máster, para las personas que de pronto no conocen? Porque yo sé que muchos dirán, bueno, es que se habla del sonido análogo, el sonido digital. Usted nos puede dar una explicación breve de lo que es el sonido análogo y el sonido de hoy, que es el sonido digital. Ok, sí, muchos hablan del sonido análogo, pero porque repiten lo que otros dicen. Pero no tuvieron una experiencia real grabando con cinta análoga. O sea, yo no entiendo cómo una persona puede hablar de cinta análoga o del sonido, si nunca ni siquiera tuviera una máquina análoga al lado. Yo soy uno máster nunca, nunca conocí una máquina de eso. Entonces, en eso hay que tener respeto, en eso hay que tener respeto. Hombre, en esa época las cabezas análogas pues garantizaban los cabezales y todos los, ¿cómo le llaman?, los elementos que estaban dentro de las cintas análogas garantizaban minimizar la distorsión del sonido real cuando ya quedaba grabado en la cinta. Entonces, además, la cinta análoga grababa con mucha calidad el sonido, ¿ya? Y era como el maquillaje en la mujer, le resaltaba la belleza, ¿sí? Entonces, eso hacían las cintas análogas. De la parte técnica, no podemos entrar, no pueden hablar mucho de eso conmigo, porque como te dije, yo soy empírico en la ingeniería. Yo tengo esto que me dice cuándo suena bien y cuándo no suena bien. Pero yo admiro mucho muchachos de ahora que me hablan de cortes, de frecuencia, de terholt, del ratio, del compresor, que esto, que para aquí, para allá. Y yo quedo admirado. Y yo, ¿cómo pueden haber tantas cosas? Y yo no saberlas, pero al final el oído es el que me dice, no, haga esto y mueve aquí. Mate, entonces, ¿cómo hacía para mover, por ejemplo, un compresor? Usted iba moviendo. A la loca, como dice. Yo movía a la loca ahí. A la loca. Y el oído me decía. ¿Ahí? Sí, exacto, pero yo sí tampoco duraba mucho tiempo moviendo porque se engaña uno. De tanto mover, se engaña. Yo aprendí, por lo menos yo sí escuchaba un instrumento y decía, este instrumento, la caja está pasada en medios bajos. Por eso suena muy abombado cuando una caja suena. Entonces, son las frecuencias medias bajas las que están saturadas. Entonces, yo iba al ecualizador y... Entonces, eso sí lo aprendí rápido y no duraba más de un minuto ecualizando un instrumento. Porque durar más de un minuto ecualizando un instrumento, se embota uno y lo que empieza es echar mentira. Ok. Entonces, digamos que el sonido análogo era más natural, más... Sí, más natural, de mucha calidad. Pero, como está lo digital ahora, wow, yo estoy admirado. ¿Estás cerquita? Sí, cuando yo empecé los análogos, ahí sí era una... Se hablaba mucho, muy mal, y yo también hablaba mal. O sea, en esa época le decían, es un sonido Mickey Mouse, porque sonaba como juguetico. Sí, porque apenas estaba saliendo, apenas estaba... Pero, hombre, mire cómo va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te hace una fotografía de un paisaje como si fuese una foto, o una persona como si fuese una foto. Entonces, si eso está pasando en el arte gráfico y en lo visual, en los videos, en lo audiovisual, ¿en el sonido no va a pasar eso? Claro que sí pasa, y le pueden decir, no, que la cinta análoga era lo mejor. No, señor, actualmente, en sonido, también ya se puede lograr un sonido análogo. ¿Se puede buscar ya...? Sí, sí, lo que pasa es que... Hay que saberlo. No lo dije yo. Oiga, máster, y otro tema del tema análogo, máster. El tema de que, bueno, hoy se puede cuantizar, hoy se puede usar melodía, y si yo estoy grabando el bajo y me equivoqué aquí, pues yo a veces... Mucha mentirita, mucha mentirita. No, y en estos días hice... Bueno, no sé, yo creo que en lo análogo también se podía, pues yo grabé una línea de bajo a un cliente, y después le hice otra línea, ¿se me entiende? Al gusto de él, como me lo pidió, y después yo le hice una como marito a lo que yo quiero. Entonces tú de ahí vas, coges de allá, partes aquí. No sé si eso... Bueno, yo escuché que José Vázquez y el Maño como que grababan así, como que ponían... No sé cómo hacían eso en cinta, pero no, usted me dirá si eso era... ¿Pero qué, doblar? No, que cogían... Yo escuché al maestro Alex Polo que me dijo que el Maño hizo una línea, y José Vázquez hizo otra línea de una canción, y ellos después la iban mezclando. Claro, lo que pasa es que uno... Antes existían los pacheos. El pacheo son unos puros huequitos y usted conectaba. Entonces, claro, te voy a explicar ahí muy rápido. Si José Vázquez grababa en el canal 7 y el Maño grababa en el canal 8, después el ingeniero tenía la capacidad de coger el canal 7 y mandarlo al canal 10. Ok. Y el canal 8 también al 10. Entonces el ingeniero se ponía en la tarea de ponchar y esponchar cada uno, y quedaba la mezcla en uno solo. Eso me tocó hacer a mí con la cinta Haddad, cuando yo tenía un estudio en la Simón Bolívar, con una maquinada que era de 8 canales, yo hacía una producción completa. Entonces, tenía 8 canales, grababa en 2, perdón, grababa en 6, y mezclaba esos 6 y los mandaba a 2. Entonces me quedaban ahora 6. Ok. Entonces grababa en 4 y mandaba, ahora me quedaba en 4. Y yo hacía una producción completa así. Tremendo. Sí. Pero bueno, lo del tema de ese máster que hoy es más fácil, ¿cierto? Claro. El tema de la cuantización y todo. Claro, por ejemplo, quitar un compás cuando era en cinta también se podía, ¿sí? Uno iba moviendo y escuchaba, y escuchaba. Se sacaba la cinta y con una cuchilla se cortaba. Y luego la otra parte se cortaba y se pegaba con una cinta. Pero se podía cortar un compás. En el caso mío, en las cintas Haddad, ahora es muy fácil. Ah, y cópienme la primera estrofa en la segunda estrofa. Es facilísimo aquí, porque usted mira el compás 10 al compás 54 y listo, copia. Yo hacía eso en Haddad, que en Haddad eran tres cintas andando al mismo tiempo. Pero en esa época, las cintas vinieran con una función que se llamaba Offset, que es Offset. Cuando yo trabajaba por compases en cinta, yo sabía que en el compás 10 empezaba la primera estrofa y en el compás 50 la segunda estrofa. Entonces yo le decía, cópienme de la cinta 1 a la cinta 2, del track 10 al track 50 en la cinta 2. Y ella hacía esto, corría la cinta y yo podía copiar la segunda estrofa de la primera. Pero hoy es más fácil. Hoy es más fácil, claro. Hoy ya es mucho más fácil. Master, ha cambiado, hablando técnicamente, el tema de lo que usted decía ahorita, de la ubicación del micrófono. O sea, usted en cinta usaba una técnica diferente para capturar una caja a la que está usando hoy. No, la misma. Es la misma. La misma. Y en aquella época, en con cinta, sí era un arte. O sea, poner el micrófono, porque ya iba a quedar grabado. Lo que podía hacer era ecualizarlo. Ya, ecualizarlo y comprimirlo, limitarlo. No sé, un gay. Ya, excitadores, está bien. Pero lo que capturaba tú quedaba así. Ahora no. Ahora yo puedo arreglar el sonido más malo que me puedan mandar. Un instrumento mal grabado, yo lo puedo arreglar. Ya, de hecho. ¿Cómo lo hace, Master? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, es conocer de herramientas. Ok. Ahí ya entra el conocimiento de qué herramientas uso para arreglar ese instrumento tan dañado. Y podemos decir que se usa el tema del reemplazar el tema de los samples. Sí, sí, yo lo he usado, pero no me gusta tanto, no me gusta tanto. Pero sí se puede usar, mucho en la batería lo he usado, sí, los, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman, los Tiger, ¿ya? Tiger Drums son esos plugins que existen que te dicen, cógeme este pulso, que es un bombo, pero va a sonar aquí también un bombo, pero este bombo que yo tengo es ampliado, inclusive con volumen y todo, la pulsación que tocó con la fuerza o sin fuerza y al tiempo, y lo cambia. Es una muy buena herramienta cuando el instrumento en batería está muy dañado. Pero hacer eso en caja, wow, es complicadísimo, porque no tenemos la caja sampleada con un software de eso como lo tiene en la batería. Ok. Debería crearlo. Créase, ahí tiene una platica, Master. Master, pero usted ha usado sample, yo lo escuché que diga que usted fue uno de los primeros que empezó a usar el sample con un piano, o sea, hablando de la caja. Sí, sí, exacto. ¿Cómo hace usted, Master? Yo tenía un core Triton, Trinity, y el Trinity tenía una entrada de sample, entonces yo cogía y sacaba de la máquina DAC, lo metía en la entrada del Trinity y grababa. Y el programa de sample del piano me daba la opción de cortar cada golpecito de la caja, y yo se le asignaba una tecla, entonces yo tocaba, el cerrado de la caja eran ocho notas y el sabor también. Y sonaba la caja. Y el sabor era después de esa nota, así sample de la caja. Oscar Tilano, Oscar Tilano, siempre, ya ahí cuando me vio haciendo la caja con el piano, me saludaba haciendo... Sí, sí, yo ya hacía caja con sample de piano. Con sample, pero digamos que es una herramienta mástrica como para, ¿qué se llama? Hacer maqueta. Sí, sí. Porque creo que no reemplaza lo... No, no reemplaza, el tocar humano no se reemplaza. Pero será por lo que usted dice, Master, disculpe, porque no se ha creado el software, porque en las baterías sí está bastante real tocar una batería, que incluso aquí con mi compañero que es baterista lo hemos hecho. Sí, no, sí. Con sample hizo muy bien. Yo para ahorrarme, usted sabe que esa microfonía era una batería, y primero tener un estudio para batería, porque eso tampoco... Exacto, entonces se demora uno fácil dos horas seteando una batería, y eso sample ahora viene batería grabada en los estudios de Londres, en los estudios de Estados Unidos, en los mejores estudios, ese sonido suena ponchudo. Tremendo. Sí, sí. Entonces, en ese tiempo, Master, de la era análoga, todo era hardware, o sea... Sí, todo era periférico, puro hardware. Por eso, mi gente, ¿ustedes veían esos estudios antes con esas consolonas? Que ya hoy en día, acá está el Master con su estudio, no hay consolas, no... Sí, ahorita hay una... ¿cómo le llaman? Está la mirada puesta entre los ingenieros que trabajan digitalmente y con hardware, porque hay ingenieros muy buenos que trabajan in-down, o sea, solamente con el software y con Fluence, y no necesitan ningún periférico, y han sacado unos sonidazos. Ok. Y están también los que tienen periféricos y trabajan digitalmente y también sacan unos sonidazos. Entonces, a conclusión, no es el arco, sino el índio. Ok. Y usted, de eso que usted mencionó, ¿usted dónde está? Yo estoy en in-down, o sea, yo no utilizo casi periféricos, yo utilizo puro software. Sí, sí. Yo antes le llamaba, si usted va a echar una mentira, sepa echar la mentira, que se vuelva, que se sienta, ¿verdad? Y así pasa en el sonido, pero ahora no hay necesidad, o sea, no se tiene que echar mentiras, los Fluence vienen muy, muy buenísimos, Acústica es una empresa de Fluence y hermano. Muy parecido. El resultado es para quitarse el sombrero. O sea, que usted, ¿qué nos puede decir, máster? ¿Es mejor lo análogo o lo digital? No, yo no caería en esa trampita de que el sonido es mejor análogo y el sonido es mejor digital. Esto, yo creo que cada quien trabaja con sus herramientas y hace lo mejor que sabe hacer. Pero, máster, pero hay sonidos análogos, hay mezclas malas que uno escucha malísimas. Por eso, por eso. Y uno compara con una mezcla digital y es mucho mejor. Por eso le digo, o sea, hay ingenieros que mezclaron mal en análogo, yo mezclé mal en análogo también, como mezclé también cosas bien en análogo, entonces el problema de quién es, de lo análogo. O sea, ¿usted cree que las tablas de multiplicar tienen error? No, no, las tablas de multiplicar, si no las sabe alguien es porque no sirven. No, las tablas de multiplicar no sirven porque no me las aprendí, entonces, ¿quién no sirve? Máster, ¿qué alcanzó usted a mezclar en análogo? Le puedo ayudar. Yo tengo acá con los diablitos, en el 99. Sí. ¿Eso fue en análogo? En análogo. Una cinta de dos pulgadas, si no estoy mal, era Jampes, Omar se la compró a codiscos, costó 30 millones de pesos en esa época. ¿Y la hicieron aquí? Sí, aquí en Mediupar. Sí, aquí en Mediupar. Ese álbum se llamó en el 1999 Más Vallenato. Exacto. Éxito como cuando casi te olvidaba las razones del amor, ahorita todavía estaba haciendo ahí las razones del amor, Abecito. Abecito, esa le hicimos ahí. Me toca regresar, me toca regresar. Ese fue un álbum de muchos, no me lastimes más. Y eso lo hicieron en cinta. En cinta, sí. En cinta hicimos también uno, donde está el sub y baja de Jorge Uñate, también lo hicimos en cinta. Dos pulgadas. Armando Pulido hizo un homenaje a Juan Gabriel, también lo hicimos, y Armando Pulido trajo a toda la provincia. Trajo a Pablo Bernal, trajo a Andrés Castro, trajo al Papa. Híjole. Y eso logramos en cinta, y eso fue un homenaje que hizo Armando Pulido, pasando temas de Juan Gabriel a Vallenato. Oh, tremendo. Siguiendo, me entiendes un poquito ya máster en su catálogo, ¿en el 2000 también fue en cinta? ¿Lo de los diablitos? ya ahí nosotros empezamos a usar... ¿Con computador? 01, sí, 01. ¿La famosa Digi 01? La famosa Digi 01. Yo eso duré, tres viajes a Estados Unidos, rogándole a Omar que compraba la Digi 01. Y era, Omar, Omar, compra, y él la echaba en la canasta, en el carrito. Pero cuando íbamos llegando a la caja, uno, compadre, uno, uno, sáquela, sáquela, y después cuando volvamos, la compramos. Y me recolí, yo me echaba para atrás, hasta que un día la compró, y empecé yo un ProTool, porque el primero que le di ProTool, yo aquí en Vallecupar, fue a Robertico Villalobos. Claro, Robertico Villalobos. Robertico Villalobos me dijo, Norberto, venga para la casa y te voy a mostrar algo. Cuando yo llegué, hermano, esto, aquí se puede grabar, y la computadora, una Mac. Y yo, Robertico, papá, me he pegado en una engomada, que después Robertico me llamaba a preguntarme. Pero Robertico a mí me ayudó, por ejemplo, cómo se formateaba la computadora Mac, muchas cosas, Robertico, fue profesor mío para entrar en Mac. Después yo no quise, ni en Windows, a mí me arrabia cuando me muestran en Windows. Usted odia a Windows. No, no, lo odio, él me odia a mí. Baster, o sea, usted siempre ha usado ProTool, o sea, ahorita está usando otros DAW, pero al comienzo, usted no hizo juego con ProTool. Sí, yo no hice con ProTool, y en una ocasión, el Performer, que era de Motu, se llamaba así, creo, pero ProTool siempre, ProTool 4.1, creo que era, el primero, 4.1, 4.1, 5, así, con la 10.1, hasta que Omar averiguó, pero si existían interfaces con mejor calidad, y sí, estaba la 888, que fue la que él compró. La famosa 888. Sí, después él compró otra, que era menos, 887, no sé, 887, que Jairo la nombró por ahí, Jairo Sepúlveda, pero, yo empecé, fue con la 888, y ya la calidad, la 888 era, era mejor, sí, ya hicimos otras cosas, de los diablitos, de los mismos diablitos. Ese, ese álbum en el 2000, donde, máxima expresión, ese, que no me faltes tú, ese, que no me faltes, esa es esa canción, sí, exacto, no estoy mal, no sé si estoy, y, y ya ni se diga, todo eso, ya en 888, todo el resto se hizo ahí, en 888, lo de Diomé, se hizo en 888, Adriana Lucía, lo hicimos en 888, el primer álbum, de Adriana Lucía, lo hizo Omar Gélez, ese es donde está el éxito, ¿verdad? donde está el éxito, en Amorate, en Amorate, ese no, ahí yo no, ni Omar sabía de mí, eso lo, lo trabajaron en Ingesón de la Costa, ahí yo no estaba aquí en Valle de Paro, sí estaba y no me conocía con Omar, después a Adriana Lucía, se le, se le metió la, la hormiguita de, de hacer una producción como Carlos Vives, y contrataron a Juventino Ojito, y no pasó nada. Acá la tengo máster, 2001 de corazón, ah no, te amaría. Exacto. Y en el 2001, de corazón a corazón. Que hicimos en el tercer, fue el tercer álbum donde volvieron a buscar a Omar Gélez, pero yo ya trabajé con Omar Gélez, entonces, fue un álbum que yo coproduje, yo no puedo decir que fui yo el que lo produje, aunque yo sí hacía, porque usted sabe, Omar Gélez era una persona muy inteligente, él iba y jugaba, y paseaba por el valle, y llegaba a ver el trabajo que yo había hecho, y les daba a sus directrices, no, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, entonces, pero el director musical era Omar Gélez, yo solamente coproducía, trabajaba para él, para el siguiente álbum, que fue el cuarto álbum, de Adriana Lucía, en el primero está Llegaste Tú, en el segundo está uno, bendita, Sí, ese fue el cuarto álbum, de hecho, Wilfred manifestó una vez, que era la primera canción, con la que había ganado más plata, le dieron en esa época, 30 millones, y para él fue, entonces, en el 2001, 2000 creo que fue, entonces, ese álbum, resulta que, pasó algo, que se ve como deslealtad, pero naturalmente, así tenía que pasar, y así pasó, de ahí, se empezó a quebrar un poquito, la amistad, o el trabajo con Omar Gélez, porque, Sonoluz, que era la empresa, en la que tenía firmada, Adriana Lucía, y Adriana Lucía, llegaron a la conclusión, de que para el cuarto álbum, no iban a contratar a Omar Gélez, sino me iban a contratar a mí, porque se dieron cuenta, que en el tercer álbum, el que hacía todo, era yo, ok, entonces, aunque Omar, era muy tranquilo, esto, no, comparito, que chévere, que te hayan llamado a ti, eso me alegra mucho, pero si se quebró un poquito, se quedó la, hablando de Omar, tiene así algún, un recuerdo bonito, del maestro, hombre, Omar Gélez, nos volvimos, familia, es que ustedes hicieron, cuatro álbumes, con Omar Gélez, pero yo realmente, trabajé con Omar Gélez, seis años, ya, hombre, yo con Omar Gélez, pasé, empezando, yo a Omar Gélez, le debo, el reconocimiento, porque es que, Omar Gélez, hablaba muy bien de mí, y a Omar Gélez, en esa época, le creía mucho, sí, entonces, es, no sé qué ejemplo ponerte, que usted, Luis Díaz, y tú seas futbolista, empezando, y Luis Díaz, empieza a hablar de ti, oye, ese pelado, juega bien, juega bien, y papá, qué pasa, cualquiera, es decir, si Luis Díaz dice, entonces Omar Gélez, no, así pasó con Diomedes, a Omar Gélez lo buscaron, para producir, no sé si me adelanto, en la entrevista, no, de una, tirémosla, a Omar Gélez lo buscaron, para hacer la producción, pidiendo vía, de, pidiendo vía, es más, sí, fiesta vallenata, primero fue fiesta vallenata, lo buscaron para la producción, y Omar Gélez dijo no, era un compromiso muy grande, y yo entiendo, por qué Omar Gélez dijo que no, Omar Gélez dijo, miren, yo no lo hago, pero yo tengo atrás, en mi estudio, a un muchacho, que es el que me produce todo, y ese sí, se lo recomiendo, entonces Guillermo Mazorra, fue a sentarse conmigo, ahí en el estudio, y me dijo, oye Norberto, es que Omar Gélez lo buscamos, él habla así, lo buscamos para que nos hiciera, el álbum de Diomedias, y dijo que no, pero me recomendó muy bien a usted, que tal, yo le dije, Guillermo, qué pena, yo tampoco, o sea, el miedo, era que, hombre, si le hacía uno, un sí exitoso a Diomedias, pues uno, quedaba coronado, quedaba uno ranqueado, pero qué tal, uno hacer un sí y malo a Silvestre, a Diomedias, esa la enterrada iba a ser, pero, íntegra, entonces yo también dije que no, entonces Guillermo dijo, oye Norberto, pero todos, hermano, entonces no hay nadie que quiera producir a Diomedias, y yo le dije, bueno, pero, Oscar Tilano, nos había dicho, nos había recomendado al hermano, a Braulio Tilano, llamamos a Braulio Tilano, ahí en el estudio, y Braulio Tilano, Norberto, oye, me interesa muchísimo, pero usted va a estar ahí, y yo, claro, yo voy a hacer la ingeniería, uy hermano, si usted está ahí, yo acepto, claro, porque con Braulio Tilano hice mucha conexión, porque, yo siendo ingeniero, y siendo productor musical, yo no iba a dejar pasar muchas cosas, o sea, si yo escucho un mal acorde, o algo que está fuera de la teoría musical, o de los conocimientos musicales, con mucho respeto, yo me meto, yo soy ingeniero de sonido, he sido muy respetuoso, no ando metiéndome, cuando no soy director musical, no me meto, a menos que, que le pidan, que le pidan, como le parece eso, está bien, ahí si yo entro y comento, pero yo, mi ingeniería de sonido, soy muy silencioso, no, lo que es de sonido, sonido, producción musical, si no soy yo, chao. entonces, con Diomedes hizo, Fiesta Vallenata, Fiesta Vallenata, que es donde tocó con todos los acordeonistas, cuatro acordeonistas, Juan Mario de Esprella, El de la Paz, Alvarito, Alvarito, Omar Geles, y Iván Zuleta, Iván Zuleta, y luego Pidiendo Vía, eso fue con Juan Mario, sí, ahí pasó, porque, ¿qué pasó? Cuando ya estábamos, programando el álbum, de Pidiendo Vía, dos, cuatro acordeoneros, que estaban pidiendo, Pidiendo Vía, y hubo pelea, o sea, una pelea, no a puño, pero una pelea, que no, que eso lo toco yo, decía Omar Geles, y Juan Mario de Esprella, no, déjeme de esa canción a mí, y bueno, Juan Mario era el menos, porque ya, solamente con grabar con Diomedes, y ya era un triunfo, Alvarito, no, que Pidiendo Vía para mí, y Iván Zuleta, no, pero ese es el mío, por la rapieza, y todo, y llegó a oído de Diomedes, Díaz, allá están los cuatro acordeoneros, desenganchados, queriendo grabar, Pidiendo Vía, pidiendo las canciones, saquen a todos esos acordeoneros, me quedo con el muchacho, y dejo a Juan Mario, y las pide nomás, ¿y ese álbum? Claro, Pidiendo Vía, ¿Usted fue ingeniero, y lo mezcló? Sí, mezcla, ingeniería y mezcla, inclusive masterización, sí, masterización también, pero ya eso sí fue ya, lógicamente en digital, eso es digital, triple ocho, Master, ¿y cómo le fue ahí con el tema, con Diomedes, con la mezcla, con la, hombre, él lo saluda a usted, Master, Sí, claro, sí, él me saluda, en Pidiendo Vía, en Otro, a Dios es morirme, de hecho, es la primera canción, o sea, que si lo saludó, yo quedo contento, no, no, en esa época, nosotros veíamos a Diomedes con mucho respeto, con mal genio, con buen genio, cuando uno le pidiera algo, cuando uno hablara con él, gracias, nunca pasó nada, cuando se hacían comentarios, entonces, ¿quién no va a querer un saludo de Diomedes? Hombre, a mí me saludaban en esa época, me saludaban casi todos, y yo, uy, hermano, yo pudiera despedirle un saludo a Diomedes, resulta que, ya él iba saliendo del estudio, y se me acercó a la consola, y me dijo, ingeniero, muchas gracias, estoy muy contento por el trabajo, Dios te bendiga, entonces, cuando me dijo Dios te bendiga, yo le dije, maestro, no me diga Dios te bendiga, porque yo sé que tu palabra tiene mucho poder, dígame, Dios te bendice, porque Dios te bendiga es de pronto, Dios te bendiga, en cambio, si dice Dios te bendice, es una orden, es un decretar, y se quedó mirando, me dijo, oye, buen apunte, ábrame el micrófono, y fue y me abrió el micrófono, ingeniero, Norberto Domínguez, Dios te bendice, esa es la historia del saludo, oiga, y un saludo de Diomedes costaba un poco el rato, uy, sí, sí, y solamente, me costó una corrección, oiga, tremendo, y el tema con Diomedes, cuando entraba a cantar, ¿quién lo dirigía a él, usted lo dirigió? sí, ahí, sobre todo, Braulio Tinano y yo, porque éramos los dos que estábamos ahí siempre, ¿y él cuando cantaba máster, estaba él solo con ustedes, o había más gente? había más gente, pero era un directivo, se estaba, yo creo que vino en esa época el director, el presidente Prodemus, que vendía la música, dos discos de música al nivel nacional, Guillermo Mazorra, no recuerdo quién más estaba, pero éramos de música, de música, Braulio Tirano y yo, ¿ya? y entonces, Braulio Tirano, naturalmente, como productor musical, era el que dirigía, y conjuntamente, yo también le, le ayudaba en muchas cosas, muchas anécdotas pasaron, ahí grabando, porque, fiesta vallenata, sí lo dejaron ir a Diomedes, al estudio, ¿ya? pero en Piendo Vía, no le dieron permiso, porque le encontraron un celular, en la celda, entonces le quitaron el permiso, entonces nos tocó llevar, ah, eso fue el que grabaron en la cárcel, sí, nos tocó llevar, la triple ocho, y la G4, un más G4, y grabar a Diomedes, yo le armé una cabinita, eso, ¿cómo fue eso, máster? sí, yo le armé una cabinita telefónica, con cartón de huevo, y nos prestaron la oficina, del, ¿cómo le llaman? presidente de la cárcel, el director de la cárcel, y ahí grabamos, yo en un escritorio con Braulio, mis invitados allá, Diomedes en una cabinita sin puerta, el micrófono, y apagamos el aire acondicionado, porque ese aire sonaba peor que un tren, entonces lo apagamos, y sudando, que Diomedes cantara rápido, que Diomedes cantara rápido, menos mal Diomedes, ¿sabes? y cantaba rápido, apenas cantaba, pum, prender el aire, yo creo que bajamos como 50 kilos, máster, y oye, pero tremendo eso, y ¿cómo hacía con el monitoreo, con audífono? con audífono, sí, con audífono, sí, solamente poníamos el monitoreo, ya cuando Diomedes cantaba, y lo escuchábamos, pero era puro audífono, o sea, que él lo cantó, fue así de rapidez, máster, hombre, pero bien, Diomedes tenía esa particularidad, hombre, ¿sabes? la calidad, es que lo que hay que resaltar de Diomedes, eso lo digo con mucho respeto, Diomedes, es cantante, pero más que cantante, es intérprete, ¿ya? Diomedes tiene el don divino, no, eso es un don divino, el don divino de transmitir, que cuando canta, por eso es que él canta y te hace llorar, por eso es que él canta y te hace bailar, por eso es que él canta y te hace reír, por eso es que te hace dedicar a una canción, transmitía, eso se llama interpretación, entonces él tenía el don de transmitir, que realmente la música es eso, conectar con el público, bacano eso, o sea, mi gente, pidiendo vía álbum 2003, año 2003, si no estoy mal, cuando usted lo escuche, ya usted sabe, aquí está el maestro, que el ingeniero, que fue en la cárcel, todo eso, porque mucha gente no sabe eso, sí, no, hombre, no sé si contar una anécdota, cuéntela, pero yo no sé si ahora es cocosa, o no sé, yo cuando iba saliendo de la cárcel, ya Dios me había terminado de hacer los saludos, y yo iba con la cinta y la computadora, y me encontré con un indiecito, y el indiecito me dijo, ven, usted es el ingeniero, me dijeron que usted era el ingeniero, y yo, sí, sí señor, es que mi patrón me mandó a que Dios me le hiciera un saludo, y yo le dije, no, ya Dios me, ya la sesión con Dios me terminamos, yo me voy al estudio a mezclar ya, el indie empezó a llorar, no, yo me vine de la Guajira, porque me mandó mi jefe, me mandó una plata, y miércoles, pero ya no se puede hacer nada, a mi permiso no me van a dar, porque eso es con permiso en la casa, claro, eso es con permiso en toda la casa, entonces, yo le dije, ¿y cómo se llama su jefe? me dijo, Carlos, yo no sé qué, un nombre, pero era un, voy a poner un ejemplo, Carlos Rodríguez, dije, Carlos, son, un nombre muy fácil, un apellido muy fácil, y a mí se me prendió la chispa, y dije, ¿y cuántas platas me mandó? O sea, ¿te le prendió la chispa, mato? Yo, no, de hecho ya le incompleté, porque me emborraché ayer, ¿y cuánto es? No, cinco millones, y yo, bueno, venga, yo le digo a Dios me que lo haga, y yo me metí en la bucina, yo hace una vez me fui en carrera al estudio, y comencé a buscar un Carlos, y lo saqué aparte, y un Rodríguez, ah, de lo que él había saludado, sí, era imposible que Diomedes no hubiese saludado a un Carlos, y es imposible que no hubiese saludado a una Patricia Rodríguez, entonces yo le quité el Carlos a un nombre, y el Rodríguez a otro nombre, y ahí lo pegó, y lo pegué, y pues, me arranqué, y tal. Máster, ¿cómo hice con el billete, Máster? El billete tampoco duró mucho. Anécdota, algo que usted tuvo que corregirle a Diomedes, o que se le pudo corregir así en el momento? No, porque corregir en esa época era muy poco, era, al Diomedes se le corregía una vez ahí, repita esto, maestro, repita esto, repita esto, repita esto. ¿Y se le pasaba Melodai al maestro? No, en esa época existía ya el autotune, en Melodai no existía, existía el autotune, que el autotune era como en tiempo real, pero él tenía una pestañita donde usted podía también entrar a la parte como en Melodai, y corregir con más detalle, pero el autotune funcionaba muy bien en tiempo real, y era muy discreto, pero Diomedes no, Diomedes no. Diomedes de todo fino. Sí, sí, muy bien, por eso le digo, esa es la ventaja de Diomedes, que Diomedes, con mucho respeto, sin ser la voz, ¿sí me entiendes?, prodigiosa del canto, pero es que, por ejemplo, la transmisión, el transmitir era superior, una desafinación era nada, frente a lo que había transmitido en esa desafinación. Oye, mire que él hacía cualquier payasada, cualquier cosa, ya para la gente, ese era el plazo. este hermano tenía un aura increíble.